hola youtube el buen día si es por primera vez que me ves que me oye que me escucha te invitamos que te suscribas que no de like y que active la poderosa campanita soy yo andúhal y te traigo todo lo que tiene que ver con los programas superate y vídeos adicionales pues si como te está viendo la imagen se reanudan los operativos de entrega de tarjeta a nuevos beneficiarios corra la voz corra la voz se reanuda entrega de tarjeta a nuevos beneficiarios vamos a estar diciendo donde es suscríbase de no like y comparta también seguiremos subiendo los listados de personas que salieron en la tarjeta saldrá uno adelante y otro atrás los dos vídeos uno adelante y otro atrás que le salieron la tarjeta del programa superate y ellos no lo saben así que ya usted sabe la moto tiene que estar suscrito a esta plataforma y se dará cuenta de toda esta notición que yo le estoy dando bien si fuiste convocado ven este miércoles hoy si hoy mismo 25 de septiembre a la entrega de tarjeta de nuevo beneficiario si ya fuiste convocado por el programa superate o sea el yo lo que están diciendo dice fuiste llamado para que tenga una idea si tú no fue llamado por ahí no se acerque no se pegue bien si fuiste convocado ven a unos puntos o vean los puntos que diremos a continuación a buscar tu plástico tu tarjeta ahora con chip bien hoy miércoles nueva tarjeta en el distrito distrito nacional santo domingo de guzmán domingo sabio lugar club de los bomberitos de 8 a 5 también entrega de tarjeta nuevo beneficiario miren donde miren donde en santo domingo de guzmán parroquia de escrito rey de 8 a 5 y miren llegamos a la alta gracia mucho que me estaban diciendo hoy joan pero y por qué la alta gracia no llegamos aquí a la alta gracia todo esto de 8 a 5 o sea usted tiene el día entero completo se trabaja hasta las 12 se trabaja hasta las 3 tiene el día completito entendieron suscríbete si quieres ser uno de los que te gane el móvil o uno de los 10 móviles que estamos regalando sorteando suscríbete a esta plataforma no olvides de ver un anuncio que es el que te va a impulsar a ganar un vídeo digo un móvil recuerdo que este canal tira 2 y 3 anuncios entonces uno de esos anuncios que te va a impulsar a tu ganar ese móvil que tú quieres que no olvide de ver un anuncio que sólo yo creo que no dura ni 3 o 4 minutos lo más que puede durar hasta un minuto así que ya usted sabe bueno vamos por alta gracia vamos por alta gracia que hay mucha gente que quiere ir ya es verdad que si nueva nueva tarjeta en san rafael de yuma el way lugar polideportivo lucian luciala luciola pion luciola pion polideportivo todo será en polideportivo de higüey luciola pion como te puedes ver hay muchos que estamos mencionando toda la provincia así que revisa bien llevan porque no está aumentando toda la provincia así 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 asado pues es mi mi dama mi caballero aumentando y diciendo toda la provincia para que te entienda del lugar también si quieres comunicarte con ellos marcar 809-920-2081 809-920-2081 y te comunicará con ellos ya ustedes saben suscríbete soy Joan Andújar recuerda estamos trayendo 10 teléfonos si llegamos a los 50 mil tenemos sin 41 mil ya somos 41 mil si llegamos a los 50 mil antes de irse el año regalo 10 si no regale uno cuando llegue a los 50 mil regalo los otros ya ustedes saben suscríbanse vamos a seguir viendo donde caerán los otros listados o mejor dicho las otras entregas de tarjeta si usted no fue llamado por ahí no se pegue por ahí no se acerque ya usted sabe hasta la próxima bye